9.55, vamos rápido a la próxima entrevista, mientras todos estamos un poco bubos mirando arriba de la mesa. Sí, estamos todos mirando la nueva guitarra de The Look Guitars en un acuerdo con Fender, que ya les vamos a contar todo y para eso recibimos al creador y fundador de The Look Guitars, Rafael Latijas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablanos por favor de esa maravilla. Y antes, este acuerdo sale por una charla con el guitarrista de U2. Exactamente, sí. No tenían forma de no atenderme, porque vine recomendado por The Edge, el guitarrista de U2, que me gustaría aclarar que para mí hablar con The Edge no es, ah, sí, es un amigo. Para mí fue, bueno, me consiguen una charla con The Edge. Primero me entero que tengo un amigo en común con The Edge y ya fue, bo, ¿cómo puede ser? Bueno, la cuestión es que me dice, y te voy a conseguir que hables con él, pues bueno, tenés una empresa de guitarras, está bueno, obvio. Y resulta que termino hablando por teléfono con The Edge un rato largo. ¿El amigo es uruguayo? El amigo es argentino y en realidad la vinculación viene por Endeavor, que es una red en la que yo estoy, que es como de emprendedurismo. Y The Edge está bastante involucrado con la filial de Irlanda de esa red, pues bueno, él cree que el emprendedurismo también es una forma de, bueno, de que la gente salga adelante. Qué bueno. Entonces, bueno, accede a esa llamada, hablamos un rato largo y después me dice, te voy a contactar con los Defender, que está bueno también que hables. Y así surgió, digamos, el primer contacto con ellos, pero esto en realidad fue hace unos cuantos años y esta idea todavía no estaba sobre la mesa. Esta idea surgió el año pasado, pero bueno, ya había un mail a quien mandar y así nació. Mostrarnos esa joyita, porfa. Bueno. ¿Esa qué modelo es? Porque hay dos modelos, la Stratocaster y la Telecaster. Esta es la Telecaster, exactamente. Hay dos modelos que son los dos primeros modelos de... Perdón, sí, a nivel cámara, bueno, está bien. Tranquilo. Está bien, está bien, sí. Son los dos primeros modelos de guitarra eléctrica que salieron al mercado en el mundo, o por lo menos de producción industrial. Para niños. Bueno, no, la Telecaster y la Stratocaster salieron en la década del 50 en Estados Unidos y son como los... No, sigo esta. Estas son para niños, es como la versión que hicimos nosotros para niños, pero está basada en la Stratocaster y la Telecaster, que son los modelos clásicos. Sí, sí, obvio, obvio. Este, de, bueno, con los que empezaron a tocar todos. Y, bueno, capaz que conviene porque no todos tienen por qué tener, nosotros hemos hablado de algunas oportunidades antes, pero no todos tienen que tener clara la historia de la Luz, digamos. ¿Cuál es el kit de la cuestión y esa fórmula que encontraste con una guitarra de tres cuerdas? ¿Y cómo fue la historia hasta acá, que ha ido creciendo, captando público, llevando lugares increíbles, llevándote lugares donde no imaginabas estar seguramente cuando arrancó esta historia? Bueno, la historia de las Luz surge con la idea de hacer una guitarra para niños que no fuera solamente una guitarra chiquita, sino que tuviera algo que hiciera que fuera divertido, entretenido, estimulante, que no fuera intimidante aprender a tocar música. Y así es que surge la idea de una guitarra de tres cuerdas, que es lo mínimo necesario para igual poder tocar acordes y canciones, y las guitarras tradicionales tienen seis cuerdas. Lo que hace que, por más que sean chicas, el diapasón igual termina siendo súper ancho, y la verdad que es una ergonometría, digamos, que no está pensada para manos chicas de niños. Entonces, con esto fue como una forma de decir, bueno, simplificamos los acordes, igual podés aprender, igual podés tocar, y te prepara para cuando crezcas, sí, una guitarra de tres cuerdas. ¿Y a partir de qué edad los niños se pueden empezar a acercar a estas guitarras? ¿Y dónde se pueden conseguir también, no? A partir de los tres años, recomendamos nosotros, nosotros tenemos varios modelos para distintas edades, el más chiquito que tenemos, la guitarra más chiquita es para niños de tres años en adelante, y las vendemos en nuestra web, que es look.uy, y tenemos también una tienda oficial de Mercado Libre, y también se venden en Mis Petates, que es la única tienda física, digamos, donde se encuentran. Y estamos de promo del día alineo, así que, si quieren, aprovechen. ¿Qué tan complejo fue llegar a los modelos de Telecaster, de Statoncaster? Bueno, fue, no sé si complejo, pero fue como viene un camino de diseño lindo, estimulante, interesante, porque bueno, la vamos a achicar y que sea exactamente a escala, con todo igual, pero más chiquita y de tres cuerdas, vamos a hacer pequeños cambios, y después la parte obviamente también del sonido, que se respete, y después todas esas decisiones que nosotros tomamos, obviamente tenían que ser aprobadas por ellos. Entonces, bueno, fue un trabajo de un año, entre el equipo de diseño nuestro, que está liderado por Joaquín Uribe, un diseñador industrial que es un talento que hay acá en Uruguay, y que trabaja con nosotros hace muchos años, y el equipo de Fender, que lo lindo, digamos, del acuerdo este, fue que ellos se tuvieron súper involucrados en todo momento. También podría haber pasado que me digan, bueno, dale, te doy permiso, hacedla, pasame un Royalty después, y dijo, y fue realmente un trabajo súper en conjunto. ¿Y la vio Diech? Diech se la mandamos, y me dijo que le gustó mucho. Qué bueno. No me va a decir, pobre. Es obvio que le gustó mucho, si son divinas. Entonces, estos dos modelos y otros pueden encontrarnos también en las tiendas de look.u, y allí como decía Rafael recién, y también en mis petates, así que, día del niño, cumpleaños, lo que sea. Sí, la tienen que, si es para el día del niño, la tienen que comprar hoy. Hoy jueves es el último día que aseguramos que sea. Perfecto, y si no, para cualquier otra ocasión siempre vale la pena una look en casa. Muchísimas gracias, Rafael Latijas, por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.